Y bien, empezamos con la primera entrevista de Ego Noticias. En esta ocasión me acompaña Kurt Serrano Noblecillo, vocero de la Fuerza Productiva Ecuatoriana y de la Asociación Bananeros Orenses para hablar de las afectaciones de plagas en plantaciones bananeras. Buen día, Kurt. Buenos días, Valeria. Gracias por darme la oportunidad de que la ciudadanía, nuestros hermanos ecuatorianos conozcan la realidad de los sectores productivos del país. Ahora la actividad bananera está atravesando por una situación bastante difícil, por el tema de ataques de plagas como el moco, la rastonia, que está afectando a los cultivos de plátano y banano aquí en el Ecuador y pone en peligro esta actividad tan importante que genera trabajo y divisas para nosotros los ecuatorianos. Kurt, cuéntanos un poco de estas plagas y desde cuándo están viviendo esta crisis del sector. Bueno, es una plaga que se cree que llegó al Carmen por algún material vegetativo desde Colombia y se desarrolló en la actividad en el área platanera. Luego ha pasado al área bananera. Yo la conozco ya que ha afectado a pequeños agricultores en la zona de Arenillas, provincia de El Oro, ya hace unos tres años. Lamentablemente no hay políticas de Estado, no hay el financiamiento para que los investigadores del INEAP tengan el capital, el dinero suficiente para avanzar en sus investigaciones. Lo han hecho con esfuerzo, con limitaciones y por ejemplo han desarrollado la tricoderma, que es un microorganismo que ayuda a que se recupere la actividad microbiana en el suelo. Creen que es una de las partes que se necesitaría para poder, en suelos degradados, por la excesiva aplicación de agroquímicos y productos como los insecticidas, fungicidas, nematicidas, han ido deteriorando toda esta actividad microbiana y es por eso que los cultivos ahora son atacados por este tipo de plagas. Kurt, ahora, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la producción del banano? ¿Cuántas hectáreas se han visto afectadas? Y sobre todo, ¿cómo ha salido también afectada la economía de las familias? Bueno, en la actividad bananera hemos visto y hay plantaciones pequeñas que han colapsado completamente. Lamentablemente, ahora hemos visto en la provincia de Los Ríos que hay diferentes focos, pero lamentablemente no hay con exactitud de decir tantas áreas están afectadas. Se calculan 3.000 hectáreas, se calculan un poco más de eso, se calculan que la afectación es de 20.000 hectáreas, pero bueno, no hay esa cifra exacta que diga que tenemos en tantas unidades de producción bananera con tantas hectáreas donde tenemos el problema e inclusive no tenemos, le digo, ese control para poder en las bananeras implementar que se siga avanzando esta enfermedad. También tenemos que estar claros que tenemos en Colombia el fusarium raza 4, como lo hay en Perú. Nosotros, gracias a Dios, todavía no se ha detectado. Es por eso que inclusive como agricultores hemos propuesto hacer un fondo parafiscal para poder dirigirlo a las investigaciones, para poder hacer un control que no se expanda de estas enfermedades. Lamentablemente, nuestra constitución lo han manifestado las autoridades, que no es posible. Eso quisiéramos que los asambleístas y el gobierno se dejen de estar haciendo tanto teatro, tanta pelea, tanto escándalo y se dediquen a trabajar por los sectores más importantes del país, como es el sector agropecuario, acuícola del Ecuador. Lamentablemente, si hay una constitución que no permite crear un fondo parafiscal, que es un fondo que lo va a aportar el propio bananero para la investigación y para poder controlar el avance de estas enfermedades, e inclusive para poder controlar la oferta para que no paguen hasta un dólar y ochenta y cinco centavos por una caja de banano y dirigirla a combatir la desnutrición infantil que afecta en gran porcentaje a nuestro país. Ahora, Kurt, si bien antes de analizar un poco de la ley parafiscal que mencionabas, quisiera saber si este problema que mencionas de la plaga han logrado comunicarlo al gobierno. Hace unas semanas, específicamente el 4 de julio, el Ministerio de Agricultura informó que se había reunido junto a Agrocalidad y junto al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias con la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador. ¿Ustedes fueron parte de esta reunión? ¿Tuvieron conocimiento de esto? Hace dos días hubo una invitación de parte del subsecretario Gustavo Cepeda, donde estuvimos nuestros representantes de la provincia del Oro, estuvieron representantes de FENAVE, donde ahí se manifestó que la constitución no permitía hacer un fondo parafiscal, donde con todo derecho teníamos que manejar los que iban a aportar, que son los agricultores, con direccionamiento del Ministerio de Agricultura y con el control de Contraloría General del Estado, que la Contraloría es un membrete porque no controla nada. Vemos cómo saquean los fondos públicos, pero bueno, teníamos que darle un direccionamiento legal. En eso se determinó que la constitución no lo permite y también hay mezquindad de sectores de interés, como los exportadores, que no quieren que haya un fondo donde los agricultores se puedan fortalecer, puedan aportar a la investigación y puedan defenderse del abuso de los exportadores y autoridades que son cómplices de ellos. Ahora, Kurt, específicamente, ¿para qué aspecto se invertiría estos cinco centavos? La ley parafiscal, para mencionar la audiencia, engloba que sea como una clase de tasa o impuesto de cinco centavos por caja de bananos producida. ¿En qué se invertiría esto? ¿En combatir específicamente las plagas? Las plagas y la investigación. Necesitamos que se investigue. También eso se debería crear este fondo para controlar la oferta y no llegar a percibir, por el trabajo que cuesta de más de 6 dólares 50 y el precio mínimo de sustentación son 6 dólares 85, que quieran pagar un dólar y 85 centavos como lo han hecho los exportadores en complicidad con el ministro y con las autoridades del Ministerio de Agricultura. Eso es lo que hay que evitar para poder lograr el desarrollo en el sector bananero y en todo el sector agrícola del país. Por ejemplo, hemos tenido y hemos denunciado públicamente que se venía tratando una ley para poder impulsar la actividad bananera en el Ecuador y lamentablemente se socializó y todo, pero lamentablemente entre gallos y medianoches en la Asamblea, en la Comisión de Soberanía Alimentaria, quieren imponer el famoso precio spot. ¿Qué es el precio spot? El precio que se ponen de acuerdo, 3, 4, 5 exportadores irresponsables y no pagar el precio mínimo de sustentación, que eso garantiza que el productor perciba un precio justo por una caja de banano. Y eso lo hemos denunciado públicamente para que se investigue de dónde salió, quién lo pone, porque si eso no se ha socializado, esa ley no tiene que pasar, tiene que archivarse. Justamente también quería tomar el tema del precio spot, ¿no? Porque en otro medio, Kurt, usted mencionó que el precio mínimo de sustentación de cada caja de banano es de 6 dólares con 85 centavos. Ese es el precio mínimo de sustentación de ley. Pero que producirla realmente cuesta 7 dólares, ¿no? Entonces realmente es una pérdida para el productor. Entonces tal vez han logrado comunicarse con, como mencionaba, asambleístas o tal vez reunirse con otras organizaciones para realmente informar a las autoridades de que esto realmente no va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Bueno, lo hemos manifestado, lo hemos reunido con representantes de los partidos políticos que lamentablemente no ponen de candidatos a la asamblea, gente que conozca de las actividades más importantes del país, sino que pues cogen candidatos y lo designan a dedo, que realmente no representan al sector más importante como es el sector agropecuario y acuícola del Ecuador. Entonces nos hemos reunido con representantes de los socialcristianos, de Revolución Ciudadana, de Construye para explicarles cuál es el problema que estamos atravesando nuestra actividad y no solamente el sector bananero, porque igual problema lo tienen los ganaderos, productores de leche, que tienen un precio mínimo de sustentación de 50 centavos de dólar por un litro de leche y hacen descuento y le pagan entre 42 y 37 centavos de dólar. Eso es lo que no se debe permitir y peor que las autoridades sean cómplices de este abuso y de este irrespeto a las leyes. Corta, ahora también parte de la ley de banano, aparte de lo que se está debatiendo del precio spot, que ustedes como sector bananero no están de acuerdo, también estaba el tema de registrar los contratos para la exportación de fruta. ¿A ustedes les ha afectado esto de cierta forma? Porque el ministro de Agricultura había mencionado que no todos se habían inscrito, que solo el 52% que llamaban a la invitación. ¿Cuál es la actual situación de esto? Bueno, hay una ley, la ley es clara, que usted como exportador tiene que contratar con el productor para poder exportar la fruta, para poder justificar de dónde salió ese banano. Lamentablemente, y es penoso que el propio ministro, que siendo la autoridad para que haga respetar las leyes, diga que apenas el 56% de los bananeros ha firmado el contrato. Entonces, el 44% por boca del propio ministro está saliendo de una manera irregular. De la corrupción que hay en el Ministerio de Agricultura, en la subsecretaría, donde se maneja, donde se controla la actividad bananera. Eso hay que ponerle fin. Ellos como autoridad tienen que actuar como autoridad, hacer respetar las leyes, no ser cómplices del abuso, del irrespeto a las leyes. Bien, Kurz, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente un tema muy importante y que dé suma importancia, sobre todo para el pueblo y el sector bananero. Muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima. Gracias a usted. Nosotros representamos a los sectores más importantes de cada país. Lamentablemente, no tenemos representantes en la Asamblea que hagan leyes y que defiendan e impulsen a los sectores más sensibles, como es el sector agrícola, pecuario, acuícola. Falta que los dueños de los partidos políticos escojan mejor los candidatos y realmente seamos representados por gente seria y que conozca del tema. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, estuvimos con Kurt Serrano Noblecilla, vocero de la Fuerza Productiva Ecuatoriana y de la Asociación Bananeros Orenses, para hablar de las afectaciones de plagas en las plantaciones bananeras, del precio spot y de otros problemas por los que está pasando ese sector.